Vamos a continuar en esta ocasión con las sugerencias para leer la Biblia de manera respetuosa y fuera de cualquier discusión sobre traducciones. La sugerencia de hoy es sobre el término todopoderoso o el Shaddai que aparece algunas veces en el Antiguo Testamento. La primera vez que vemos esto en Génesis es en Génesis 17 cuando uno de los Elohim se presenta a Abraham y le dice yo soy Dios todopoderoso. Camina delante de mí, sé perfecto, pondré mi pacto entre tú y yo, etc. Las otras veces se menciona en Génesis 28, 35, 43, 48, 49, en Éxodo 6, número 24, en Ruth 1, Salmos 68 y 91, en Job 5, Joel 5, Isaías 13, Ezequiel 10. La mayoría de los tiempos es por lo tanto mencionado en Génesis. Así que vamos a ir y examinarlo. Así que tengo el todopoderoso en hebreo que dice el Shaddai con el punto que duplica la letra D. ¿Qué dice la exégesis de la Escuela de los Estudios Bíblicos de Jerusalén? Esta es la Biblia de Jerusalén o la Biblia que hace estas explicaciones dice exactamente que en la traducción omnipotente común seguida por la Biblia, es decir, la conferencia episcopal italiana, esa traducción es inexacta. El texto dice todopoderoso y la nota dice que es una traducción incorrecta. El significado de el Shaddai es incierto. Dios de la montaña ha sido propuesto según el acadio Shadu. Será preferible interpretar Dios del paso según el hebreo Shaddai. Y según otros significados de la palabra Kadia, el texto dice omnipotente. La nota de abajo dice que omnipotente está mal y podrá significar el de la montaña para traducir el con Dios. También es una traducción artificial. El de la montaña o mejor aún, el del paso. Les recuerdo que hemos hablado extensamente sobre los términos de el y el oín. En nuestras conferencias anteriores. Entiéndese que el de la montaña, el del paso y el todopoderoso hay una gran diferencia. Basta leer la Biblia para entender que Yahvé era cualquier cosa menos omnipotente. Solo leer algunos libros es suficiente para leer algunos libros de la Biblia y entender cuántas son las limitaciones que Yahvé tenía. Dios necesariamente debe ser todopoderoso. Por lo tanto, el todopoderoso también debe estar allí en alguna parte. Pero si estos dos elementos de incertidumbre no fueran suficientes de agrego, o le agrega un tercero y el tercero es este. Algunos diccionarios, como el de Brown-Draby-Briggs, uno de los más importantes en una biblioteca bíblica, relacionan el término Shaddai con la raíz verbal Shadad, que tiene el significado preciso. Está conectado con el concepto de violencia. Dice que el significado es actuar con violencia, devastar, arruinar. Este otro diccionario en hebreo bíblico referente al verbo Shadad se traduce como devastar, masacrar, destruir y así sucesivamente. Como puede ver todos los significados relacionados con la violencia y por lo que concierne al término Shaddai, dice nombre divino a un incierto, nombre divino obviamente porque se refiere a él, que se traduce artificialmente con Dios. Entonces, si tomamos este significado, hay que hacer una consideración. Este él que se presenta a Abraham puede o podría haberle dicho, podría obviamente decir, soy un él violento. Así que ten cuidado con lo que haces y camina delante de mí y sed perfecto. Esta afirmación podría entenderse realmente como una advertencia. Querido Abraham, ten cuidado con lo que haces porque soy violento. De hecho, basta leer la Biblia para comprender que estos significados que hemos leído, es decir, exterminio, devastación, etcétera, etcétera, eran normales para Yahweh. Porque basta pensar en los genocidios que se cometieron, infanticidios en la Biblia, para entender que éste podría tener algún significado entre los posibles. Sin embargo, el objetivo de estas conferencias no es encontrar un significado para contrastar los significados, sino leer la Biblia de manera respetuosa, evitando cualquier discusión inútil, porque el significado es incierto y así evitamos discusiones inútiles. Cuando encontremos, por tanto, Omipotente o Almighty en inglés, escribimos, entonces vamos a escribir la palabra Shaddai y lo leemos así sin preguntarnos qué significa. Esto nos ayudará a entender la Biblia sin importar el significado que le queramos dar en este término. Así que hagamos este reemplazo. Efectivamente, para ser más preciso, cuando encontramos a Dios Todopoderoso ponemos El Shaddai. Así también evitamos traducir la palabra El con Dios, porque éste también es una traducción incierta. Y ahora vamos a ver de alguna manera u otra que esto de la interpretación va a cambiar de una manera mucho más justa a la hora de leer la Biblia. Bien, cuando hablamos de la palabra ángel o ángeles, en la Biblia, dado que la figura de los ángeles es una figura que se representa de diversas formas en el Antiguo Testamento, actúan como mensajeros y es el significado griego del término ángelos. Actúan como guardianes. Actúan como controladores. Estoy pensando de los ángeles que actúan como sentinelas en los campamentos de los Elohim. Se describen los dos campamentos de Elohim, citados en el libro del Génesis. Son personajes que a menudo intervienen, obviamente en nombre de los Elohim, en plural. Son personajes que a menudo no son agradables al encuentro, por lo que son un poco diferentes a lo que presenta la tradición. Estos bellos, dulces, etéreos, angélicos, luminosos, alados, que vuelan y que siempre traen paz y alegría con un arpa, serenidad. Pero aquí no es el caso. Hay ángeles luchadores. Lo hemos visto con Michel. Hay ángeles que intervienen, por ejemplo, en la dinastía, cuando hablo de Michel, es decir, del ángel Miguel. En el linaje abrahámico y dábico, con ocasiones, por ejemplo, de mujeres estériles, pensamos en Gabriel. Cuando se habla de mujeres estériles y anunciaciones. En fin, después de su intervención, estas mujeres se vuelven fértiles. Hay toda una serie de representaciones que hacen que sea mejor, una vez más, respetar lo que escribieron los autores judíos. Entonces, cuando encontramos el término ángel o ángeles, escribimos malak o malakín, según sea plural. Así, al menos, no nos equivocamos. Respetamos a los autores antiguos. Recordemos, como lo mismo que pasa con Elohim. Eloa es singular. Elohim es plural porque, así como en el español tiene la terminación S, tenemos IM, Elohim, como la pluralidad, para marcar un plural. De la misma manera, así como malak es singular, malakín es plural. Aquí, en este mismo momento, estamos básicamente al final de las palabras de las que por lo menos me interesa contarles hoy. Aquí, por ejemplo, en la Biblia desnuda, en el libro que yo escribí, el que se acaba de publicar, está escrito en colaboración con el periodista Giorgio Canteno. Entre otras cosas, este libro del que tengo que contarles, yo tengo una mención, pero nos estamos preparando porque en este libro que participa es una operación específica por el cual ya agradezco a esas miles de personas que ya lo tienen porque aún no saben en qué operación han participado activamente. Lo explicaremos pronto y por ello también participarán todos aquellos que a partir de ahora, si les apetece, puedan leerlo. Porque estoy convencido de que ambos estarán muy contentos. Y en este libro, en particular, la Biblia desnuda, he puesto un resumen de las cosas que he explicado en todas mis conferencias en este caso. Así que ahora, por conveniencia, antes de hacer la aparición final de la que luego les contaré, por conveniencia, les resumiré. Entonces, cuando encuentres la palabra Dios, déjala como está, Elohim. Es decir, deja el término que usaron los autores hebreos. Cuando encuentres los términos Señor o Eterno, escribes la palabra Yahvé, que es exactamente el término que se encuentra en hebreo cuando, en este caso, en italiano, en resumen, de todos modos, en nuestro idioma moderno, encontramos estas dos palabras. Sigamos cuando, por ejemplo, encuentren la palabra Altísimo, déjenla como el guión, que es exactamente el corresponsal que encuentran en las Biblias Hebreas. Por lo tanto, en el caso de este video, de esta conferencia, cuando encuentres ángelo o ángel, lo hemos visto, cuando encuentres espíritu, espíritu de Dios o espíritu del Señor, escribes Ruash, que en este caso será respectivamente Ruash de los Elohim o, en otros casos, Ruash de Yahvé. Así que esto es lo que dice, cuando encuentres gloria, y generalmente es gloria del Señor, escribe Kabot, sabiendo entonces, una vez más, que cuando haya gloria del Señor, es en realidad el Kabot de Yahvé. Así que está escrito en hebreo, cuando encuentres eternidad, te ves o te vas como en hebreo Olam, sabiendo, como te había explicado en otras conferencias, es cargar. No solo significa eternidad, sino también muchas otras cosas que tienen valor temporal, sino también algo de valor espacial, un lugar desconocido con la palabra Olam. Hay que dejar esa palabra así como está, para evitar connotaciones teológicas o místicas. Y el contexto nos dirá cuál puede ser su verdadero significado y, finalmente, cuando encuentres a Todopoderoso, escribes El Shaddai, que tiene un significado completamente diferente, pero ya lo he explicado en el video específico. Y así no diré a eso, o no volveré. Entonces, estas son las indicaciones generales que encuentras, por ejemplo, en el libro La Biblia Desnuda. Sobre todo esto, sin embargo, haremos un ejercicio nuevamente hoy. Nos dedicaremos en conferencias para hacer algunas pruebas de lectura, que verás que serán divertidos, a la par que muy efectivos. Seguro que no serán aburridos, porque vamos a leer en pasajes puntuales, en los que las discusiones sobre estos términos son infinitas, verdaderamente infinitas. Y nos aseguramos de eliminarlos todos. Iremos a leer esos pasajes y los leeremos dejando exactamente lo que escribieron los autores judíos. Y así verán que, sin necesidad de entrar en discusiones, entenderemos mucho de lo que describe la Biblia. En cuanto a estos libros, que yo ya he dicho antes, estamos preparando conferencias, videos, que explicará cada uno al respecto. Para que de alguna forma u otra se dé un poco la presunción. Estoy seguro que agradarán a muchos de los que eventualmente intentarán obtener dichos libros.